TEQUILE y CHAMPAÑA Te invito a la playa, tequila y champaña Ya me tienes bien clavada, te invito a la playa, bikini y champaña Ven que te invito a mi casa con whisky y pijama hasta la madrugada Que haces el fin de semana, te invito a la playa, bikini y champaña Ven que te invito a la playa, bikini y champaña Ven que te invito a la playa, bikini y champaña Que haces el fin de semana, vente conmigo a la playa Que haces el fin de semana, vente conmigo en pijama Ven que te invito a la playa, vente conmigo a la playa Que haces el fin de semana, que haces el fin de semana